Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimó su linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús Merecedor de alabanza 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 Por los siglos, mi Jesús Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Santo 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 Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza